Bueno, les voy a explicar cómo hacer algo que es muy útil, que usan mucho los rangers, que es un chispero ranger. Lo que tenemos acá es lo que quedaba de un bic vacío, al cual le sacamos todo lo que nos sirve, o sea el gatillo, la válvula del gas, el rompevientos, el resorte del gatillo, y nos queda, aunque no lo crean, este es el metal que raspa el ferrocerio, el resorte del ferrocerio, y esto es lo que quedaba del ferrocerio de este bic, que lo encontré en la calle casualmente, o sea, si se ponen a pensar, es más grande incluso que algo que yo suelo usar para hacer esto, que hacen muy buenas chispas, que son las piedras sipo, si se fijan tiene el doble de largo que una piedra sipo normal, así que con esto vamos a poder hacer, divertirnos mucho, mucho, practicando como prender fuego con chispas. Bueno, a este bic le hice un refuerzo de alambre de cobre, para que mantenga el puente firme, y acá viene la parte cómica, y que van a putear de alambre de cobre, porque tienen que volver a armar todo, así que hay que meter el resorte del gatillo acá, con la piedra, y cerrar el sistema, yo lo que les recomiendo es pinza de punta, lo sostienen, como les dije, esto es cómico, huele, 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 una vez que lo metieron adentro, agarran un cuchillo que tenga una linda punta, y apretan todo, y con la puntita, sostienen, y terminan de armar todo, y ahora lo que tenemos, vamos, vamos, vamos.